Recuerdo que cuando fui a la escuela no quería ir, que el día que sin levantarse fue, casi a la fuerza lo fui. Pero aún no lo deseo de poder volver, porque me hace mucha parte la vida, los compañeros ya no están, a muchos recuerdos no es, y a otros el diálogo se nos lleva. ¡Oh, oh, oh! No lo deseo de poder volver, porque me hace mucha parte la vida, los compañeros ya no están, No lo deseo de poder volver, porque me hace mucha parte la vida, los compañeros ya no están, a otros el diálogo se nos lleva. No lo deseo de poder volver, porque me hace mucha parte la vida. No lo deseo de poder volver, porque me hace mucha parte la vida. No lo deseo de poder volver, porque me hace mucha parte la vida.